Gat Macará socializó apertura de la vía Pindal-Artón. Pensando en el sector rural y sus amplias necesidades, el alcalde de Macará, Ingeniero Roberto Viñán, conjuntamente con los concejales María Rodríguez y Fernando Villalta, así como con el director de Obras Públicas, Ingeniero Bolívar Maza, se trasladaron hasta el barrio Pindal-Artón, perteneciente al cantón Macará, donde existía un pedido urgente de sus moradores que les ayudase el municipio a aperturar la vía que conduce desde la entrada del sitio al pizarrón hasta este querido barrio. Aquí, en una reunión amplia con sus moradores, explicaron la imperiosa necesidad de esta obra que les permita sacar sus productos hacia Macará, ya que hasta ahora lo hacen a través de asémilas. El alcalde ratificó de su parte su compromiso de realizar esta obra, que dijo, es una obligación como autoridad a sus mandantes para ayudar a esta comunidad que vive de la actividad agrícola para la supervivencia de alrededor de 12 familias que son parte fundamental del desarrollo de nuestro cantón. Queridos compañeros, estamos aquí personales de nuestra administración municipal, así como acordamos establecer la reunión el día de hoy, para conversar y dar inicio a lo que ustedes necesitan, al requerimiento de lo que es abrir una vía desde acá a la entrada, obviamente, hasta el sector de Pindal Norte. Bueno, entonces, estamos aquí también para informar cuál es el procedimiento que debemos cumplir nosotros, cuáles son también los requerimientos que la comunidad deba también ayudarnos, pero consideren siempre que hay una decisión firme de poder ayudar a lo que es la parte rural al agricultor en temas de vialidad para que se haga más fácil la producción aquí en Macará. Con las vías, con las vías, se tiene mayor facilidad para, hasta da gusto cultivar, sin vías se vuelve áspero también la agricultura, entonces, por experiencia propia lo hablo. En tal virtud también está aquí el técnico, el señor Cresco, quien tiene la parte de conocimiento de la ruta, él es el topógrafo en sí, cómo va a definir el diseño de la vía, pero sin lugar a dudas, nuestra misión municipal es poder abrir esta vía, indiscutiblemente, es nuestro pedido también, unos temas con los colindantes, pero mientras mejor podamos nosotros cumplir nuestro compromiso institucional, yo creería que también los colindantes nos puedan ayudar a este propósito, porque además de dar una facilidad, es también un mejoramiento de la plusvalía, un mejoramiento de los terrenos, imaginemos que en este momento se encuentra abierta esta vía, estoy seguro que estos terrenos van a costar más, como digo, yo alguna vez traté de hacer una gestión con algún barrio, no hay acceso vial, cómo pueden los postres de la empresa eléctrica venir, no los pueden entrar en hombro, a veces, son cuestiones que requieren una transportación, entonces, cuán importantes son las vías, ya les digo, para mejorar el bienestar de los moradores. Estamos avanzando acá en lo que es el proyecto Churupe-Hualanga, ya hay una experiencia, como les comenté en la pasada reunión, de lo que estamos realizando, nuestro trabajo vial rural, y en tal virtud, este tema de aquí tenemos que socializarlo y que todos nos apoyen para hacer esto más fácil. Es necesario que los habitantes de los sectores, del sector rural, tengan accesibilidad de la vía para sacar la producción agrícola. En este sector es donde veo que producen bastante maíz, y por lo tanto tenemos que poner mucha prioridad a estas necesidades con nuestro alcalde, que también nos va a dar la mano en ese sentido. Y eso no más, y aspiro a que los señores colindantes, como dijo el señor alcalde, nos colaboren también. La realidad que tenemos es muy favorable, porque en primer lugar, se evidencia de que no hay suelos duros, sino un tipo de suelo suave, para facilitar la excavación, los movimientos de tierra. Aproximadamente esto tiene un kilómetro de longitud, que es un tramo relativamente corto. Un poco, en lo que puedo observar brevemente, pues se necesita hacer variantes, pero ahora hay las posibilidades físicas, tenemos maquinaria, tenemos personal, y hay la voluntad del señor alcalde, que ustedes deben aprovecharla, y poner de la parte de ustedes las colaboraciones necesarias, en cuanto a ceder una tira de, cuando se lo requiera de terreno, para poder bajar las pendientes, y que la vía, por un lado, se la pueda lastrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!